Siempre que voy a pedir un catering, vengo a Piyoko Chicken. Número uno, otro costo me satisfecho. Muchas gracias. Aquí en Piyoko Chicken tienen los catering, mira, arroz con gandules, arroz blanco, habicholas rojas, ensalada de papa, ensalada de codito, tienen también yuca, ensalada verde, oye, tienen escabeche. También tienen los pasteles, si quieren pasteles, también tienen pasteles. Para las carnes, pollo, pernil, pernil trasero, pernil delantero, como tú lo quieras. Igualmente los pollos, pollo pepper, pollo guisado, el pollo horneado, como tú quieras. Tú puedes venir a Piyoko Chicken y ordenar, oye, tu catering para tu actividad. También tienen pasteles, si quieren los page beans, mira, mini pastelitos, todas esas cositas, mini quesitos, mini pastelitos de guayaba, también lo tienen aquí en Piyoko Chicken. Oye, pero puedes llegar a Piyoko Chicken y lo que tú veas en el Steam Table, tú lo puedes pedir como catering. ¡Suscríbete al canal!